¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, pues en el día de hoy trae un nuevo vídeo y como ya hablo en el título de aquí abajito, hoy os traigo un vídeo de un calendario de Adviento de la marca Nocibe, ¿vale? Ya que aunque no estemos aún en Navidad y estemos solo en Octubre, ya han llegado todos los calendarios de Adviento. ¿Sí? Así que mi madre recientemente me compró este de aquí, ¿vale? De la marca Nocibe para poderos presentar este calendario. Esta marca la conozco de hace tiempo, la que pasa es que nunca he probado nada de esta marca. Y la verdad me hace bastante ilusión probar cosas de esta marca, ya que he oído que las cosas están bien. Así que esta semana os grabo el vídeo este, ¿vale? De abriendo el calendario de Adviento, aquí delante con ustedes. Y la semana que viene os voy a grabar el vídeo de probando las cosas que me han tocado en este calendario de maquillaje, ¿vale? A mi madre le costó 37 euros, pero en realidad vale 50 euros, lo que pasa es que nosotras pillamos un código de descuento del 25%, así que nos salió más barato. Si os encuentro el código y si aún está disponible os lo pondré en el vídeo, ¿vale? En la pantalla. Y si no, normalmente suele haber muchos códigos de descuento en esta marca de Nocibe. Lo que sí es que esta marca Nocibe solo está en Francia, ¿vale? Donde yo vivo. En España no está, así que pues no creo que lo podáis pillar si vivís en España, pero bueno, si vivís en Francia y habláis español, pues como yo, y me estáis viendo. Y veis este calendario, si os interesa comprarlo, está bastante bien de precio por 50 euros, trae bastantes cosas por lo que he estado viendo. Y el precio, pues la verdad, comparándolo con, por ejemplo, el del Sephora, que solo traía, por ejemplo, solo vi que traía muchas mascarillas, muchas cosas que yo no uso casi nunca. Y más de 50 euros me parece que valía, no, yo no me lo quería comprar por eso. Así que yo encontré este, mi madre me lo compró, y la verdad es que pues trae bastantes cosas que me hacen bastante ilusión ver qué tal son. Si tenéis este calendario de Adviento y no queréis ver lo que hay dentro, no veáis este vídeo, ya que aquí os voy a revelar todo, absolutamente todo lo que hay. Así que, vamos a ver, como veáis, se presenta así, ¿vale? No se ve, ¿vale? Le calendario de Adviento, edición prestigiosa, ¿no? Edición prestigie, ¿vale? Y por aquí trae todas las cositas que vienen, ¿vale? Lo voy a abrir, ¿vale? Pesa bastante, ¿vale? Lo abro, así, ¿vale? Y es que pesa bastante, es muy grande. Entonces, viene así, se abren estas cositas de aquí, ¿vale? Y como veis, son cajoncitos, ¿ves? Vienen dos cajoncitos, ¿vale? Y aparte, arriba, trae esto de aquí, ¿vale? Que veis, aquí me podéis ver a mí, trae un espejo y aquí trae más cositas, ¿vale? Trae más días. Así que, pues, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar por el día 1, obviamente. Es la primera vez que abro un calendario de Adviento en cámara, así que estoy un poco nerviosa, ya que no sé cómo va a quedar, pero a la vez tengo mucha ilusión, ya que también es mi primer calendario de maquillaje que abro, así que tengo muchas ganas. El primer día está justo aquí, ¿vale? Vamos a intentar abrirlo juntos, es que es bastante grande. ¡Hulala! Vale, vamos a abrirlo, me voy a acostar ya que no tengo uñas, pero bueno. Abrimos el primer día. Y bueno, lo primero que estoy viendo es un pinta labios mate, ¿vale? Este colorcito, la verdad es que yo uso bastante de estos colores. Es en el tono nude y tiene 5 mililitros, ¿vale? De la marca, pues, Nocibe, ¿vale? Voy a haceros un swatch. Igualmente, como ya os he dicho, la semana que viene tendréis otro vídeo, ¿vale? Pero probando, pues, el maquillaje que me ha tocado en este calendario. No sé si hay que moverlo porque, como veis, es un poquito ahogado. A lo mejor lo tengo que mover, ¿vale? He movido un poquito. Vale, ahora sí, había que moverlo primero. Es mate, supongo, ¿vale? Porque aquí me pone mate X, se llama... Ah, vale, aquí ponía agitar antes de utilización. Yo que no leo las cosas. Vale, pues, como veis, es un color súper, 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 súper bonito. Vale, esto yo los uso muchísimo. Estos colores los uso no cada día, ya que además ahora con las mascarillas no uso pintalabios. Pero para grabar me encantan estos tonitos de pintalabios. Al siguiente día, ¿vale? Voy a dejar por aquí lo que nos ha tocado. Al siguiente día, ¿vale? Tengo que abrir uno de los cajoncitos, ya que no está en la parte de arriba, ¿vale? Y lo voy a buscar. He sacado el cajoncito. Aquí tampoco está. Ok. Estará entonces en el cajoncito de abajo, ¿vale? Sí, aquí está, en el cajoncito de abajo, este de aquí. Así que lo voy a abrir. Voy a sacar el cajoncito, así os lo puedo enseñar mejor, ¿vale? Es este de aquí, ¿vale? Así que voy a abrirlo con vosotros. A ver a qué nos viene. Vale. Por lo que estoy ya leyendo es una agua micelar, ¿vale? Agua micelar, desmaquillante, cara y ojos, ¿vale? Hidratante, que elimina todo el dulzor, el maquillaje y las impurezas. Con una textura fluida. Esto tendré que probarlo, ¿vale? Contiene agua floral de bluet, no sé lo que es, ¿vale? Conocida por sus propiedades a pezón. A pezón, no sé lo que es en... No sé lo que es. Ni en español. Nunca he sabido lo que es a pezón. O sea, no sé, está en francés. O sea que tampoco os podría decir yo la traducción exacta. Luego cuando edite pondré un caso aquí en la traducción. 95% de ingredientes de origen natural y testado y controlado dermatológicamente y oftalmológicamente, ¿vale? Así que un agua micelar, desmaquillante, tendré que probarlo. Y viene 50 mililitros, así que pues está bastante bien. Sobre todo para cuando vamos de viaje y tal. Lo que pasa es que ya no voy de viaje. Pero bueno, está bastante bien, ¿vale? El tercer día también está aquí, ¿vale? Así que lo voy a abrir. Voy a quitar todo así. El tercer día está aquí, ¿vale? ¡Uh! ¡Qué abroso! El 22, no, por favor. Vale, para sacarlo he tenido que hacer palanca, ¿vale? No se me ha abierto, pero se ven aquí un poquito como que están un poquito abiertos. Pero bueno, no he visto lo que hay dentro. Esto que me ha tocado ahora es un pintauñas de Nocibe, ¿vale? De la marca, de la gama Lovely Glow, ¿vale? Pone que vienen 10 mililitros y es un colorcito, pues, muy nude, ¿vale? Es como para darle brillo, más o menos. Es para, pues, embellecer las uñas lo que pone, ¿vale? Como veis, es un color súper clarito. La uña es ara, pues, no me lo puedo probar ya que tengo las uñas súper cortitas. Ya que, pues, me ha venido esta semana pasada y esta un arranque de nervios increíble. Y yo desde pequeña me mordo las uñas, pero bueno, había conseguido dejar de mordérmelas. Pero bueno, he vuelto a mordérmelas por el estrés que he pasado hace poco. Pero no pasa nada, voy a dejar de mordérmela. Lo que pasa es que me cuesta, pero poco a poco. Hago el esfuerzo, pero poco a poco. Así que, pues, este pintauñas, ¿vale? Ahora voy a coger, voy a meter otra vez el cajoncito en, pues, en esto. Ya que, pues, no está aquí el cuarto producto. Producto número 4 lo tengo aquí arriba, ¿vale? Y está justamente, uh, me doy con esto aquí, ¿vale? Este de aquí, no sé si lo podéis ver porque está al revés seguramente. Pero está ahí. Es en forma circular, así que vamos a ver qué es. Vale, para sacar los productos sí que es un poquito, uh, un incordio, ¿vale? Y no quiero romperlo ya que sé lo que es ahora mismo. Ya sé lo que es y es muy delicado. Vale, pues, eh, sacar esta cosita de aquí se me hace imposible, ¿vale? Y no quiero romper esto porque, bueno, están los otros días. Así que lo que voy a hacer es lo voy a enseñar ahora así, ¿vale? Y luego, eh, al final del vídeo romperé el plástico o lo que sea, sacaré esto y os lo enseñaré mejor, ¿vale? Pero es una bomba de spa, o sea, una bomba para el baño, ¿vale? Eh, con efecto, pues, esfervescente, ¿vale? Incluso aquí lo veréis azul. Y es que le he intentado hacer esta palanca con un boli y no sale, ¿vale? Está muy bien metido para que no la uses. Pero bueno. Eh, pone Joy of Light, ¿vale? Luego, pues, cuando acabe el calendario espero acordarme, ¿vale? Eh, tendré que cortar esto un poquito y hacer palanca o algo y, pues, os la sacaré. Ya que como es una bomba de spa tampoco la quiero romper, ¿sabes? Así que, bueno. Vamos al día, eh, 5. Que no sé dónde está. Voy a ver. Eh, creo que está en uno de los cajoncitos. Es también en forma circular. Es este de aquí, ¿vale? Es una forma circular algo más grande, ¿vale? Vamos a ver qué tal es. Ok. Por lo que veo aquí es una mascarilla hidratante, ¿vale? Mascarilla hidratante para la cara, ¿vale? Tienes que ponértela por 5 minutos, dejártela secar y quitártela. Desaconsellado para pieles sensibles. O sea, las pieles sensibles... Lo que pasa es que es un poco raro, ¿no? Ya que si es hidratante a las pieles sensibles, pues, a lo mejor le podría ir bien. Por ejemplo, mi madre tiene la piel muy sensible y súper seca. Y esta mascarilla, pues, le podría haber ido bien. Pero bueno, como pone que no se la pueden poner, eh... Que no es aconsejado para las pieles sensibles, pues, no se la daré. Me la pondré yo porque no quiero que le vaya a hacer una reacción. Pone 12 mililitros, ¿vale? Y como veis, es así, ¿vale? Yo os iré contando a lo mejor por Instagram qué tal me ha resultado esta mascarilla. Vamos ahora al día 6, ¿vale? De momento las cosas que vienen me están gustando bastante. Sobre todo este pintalabios lo voy a usar muchísimo, ya que son los colores que más uso. Vale. El día 6 también es en forma circular y como veis es un círculo, pues, muy grande, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. Tiene agua aquí dentro. Y viene aquí como una cosa un poco... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Un relleno de silicona? Voy a leer aquí atrás lo que es porque... Al menos es... O sea, es que no sé esto qué es para que me lo ponga aquí. No entiendo. En ese caso tendrían que venir dos porque uno no sé para qué me puede servir. No sé lo que es esto, te lo juro. A ver. Vale, por lo que he podido leer, os voy a leer. Está en francés, pero os voy a traducirlo. Esto es un calentador. ¿Vale? Para activar el calentador tiene aquí esta pastillita, ¿vale? Y hay que apretarla hasta entender un clic. Vale. Esto se calienta hasta 30 minutos, ¿vale? Y es reutilizable, ¿vale? Porque esto se vuelve como sólido. Ahora está el líquido, ¿vale? Es de esto. Y luego esto se vuelve como duro. No sé. Y para que vuelva a ser... Cuando ya está duro, para que vuelva a estar luego más así como pues una silicona o algo. Tienes que meterla por 10 minutos al agua. Hasta que vuelva a estar así, en esta textura así tan... Pues... Así. Y hay que retirarla para evitar de quemarse pues con una espátula o con algo para que no te quemes, ¿no? Con el agua de esto. Y no meter en el horno. Voy a ver qué tal esto, ¿vale? Vamos a apretarlo. Es que no... ¡Ay! Ay, es verdad. Mira. Se está haciendo sólido. Se está haciendo... No sé si lo podéis ver, pero mira. Ya no es... Ya no lo puedo mover. Y está súper calentito. Esto para las cervicales. Oh my god. Yo para las cervicales que las tengo tan mal. Y es reutilizable. O sea, que lo vuelves a poner en agua. Pero no sé si en agua caliente o... Chicos. Es súper calentito. Y como veis, ya no es... Es que está duro ahora, ¿vale? Y se queda así por 30 minutos. Y luego la puedes volver a reutilizar. ¡Qué calentita! Oye. No sabía que iba a hacer esto. Es que al principio me he quedado en plan... ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¡Qué justillo! Me la voy a dejar... En la espalda. A ver si me la puedo dejar. No. Es que esto cuando estudio, por ejemplo, pues me lo pongo aquí. Oye, pues. Esto está bastante bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Lo voy a dejar... ¡Uh! Lo voy a dejar aquí, pero... Me gusta. Además que se puede reutilizar. Y dura por 30 minutos la calor. Así que... Está muy, muy bien. Me gusta el día 6. Ahora, aquí es un... Es el... Este que veis aquí, ¿vale? Que está alargado, ¿vale? Vamos a ver qué es. Este ha salido muy fácilmente. Ah, bueno, ¿vale? Es un... Lápiz de... De labios, ¿vale? De... De larga duración. Lo que pasa es que veo aquí que es blanco. O sea, what? No. ¿Cómo es? A ver, a ver. A transparente. En el tono traece transparente. ¿Pero esto para qué es? Transparente. ¿Es transparente, chicos? O sea, no... No tiene color. No sé si esto es para aplicarte en los pintarabios y que luego no se te... No se te hagan como aquí, grietecitas con los rojos o tal. A mí, por ejemplo, no me ha hecho. Pero bueno, no sé para qué es. Voy a... Voy a ver si aquí me pone algo, ¿vale? En... En las explicaciones. Ya que no entienden por qué es transparente. No me pone nada, ¿vale? Pues eso. No sé para qué lo usaría. Pero bueno. A lo mejor para ponerme algún labial rojo, ponerme aquí y luego para que no se me desborde. Es que no entiendo para qué esto podría ser útil. Pero bueno, no está mal, ¿vale? Entonces este era el día 7. Vamos al 8, que antes lo he visto en uno de los cajoncitos, ¿vale? De aquí tenemos el día 8, ¿vale? A ver a qué es. A ver si podemos abrirlo. Vale. Ah, es otra botellita. Pensaba que era otro desmaquillante, pero no. No sé lo que es. A ver. Ah, vale. Esto sí es otro desmaquillante, ¿vale? Pero el otro era agua, micelar, desmaquillante. Y esto es un bifásico, ¿vale? Tiene agua. No sé si podéis ver el corte. Aquí tiene agua y esto será aceite, digo yo, ¿no? Elimina todo en dulzor con el maquillaje. Elimina todo el maquillaje, incluso hasta el waterproof, ¿vale? Con textura fluida bifásica. Sin dejar graso, ¿vale? El contorno de ojos lo hidrata. Tiene 30 mililitros, este, ¿vale? Fabricado en Francia. Y pues es un bifásico. Esto los uso yo mucho, pues, por ejemplo, para los ojos. Ya que como a veces me pongo un rimel waterproof, pues me va bastante bien estas cositas bifásicas, ¿vale? Así que pues seguramente le daré también un buen uso. Vamos al día 9, ¿vale? No quiero que se acabe, por favor. Por favor, no quiero que te acabes. 9. Ok. Ah, vale. Esto ya sé lo que es. Esto es un cuadradito, es un algodón reutilizable, ¿vale? Que además esta parte de aquí es súper, súper suave. Yo de estos no uso, ya que, bueno, uso los otros. Pero sí que me gustaría, pues, usar más estos, ya que sé que los otros, pues, es malo para el medio ambiente, ¿vale? Así que pues estos me gustaría empezar a usar estos. Lo que pasa que, pues, por lo que he visto son un poquito caros. Pero bueno, probaré. La 10 está aquí también arriba, ¿vale? También es alargado como el lápiz anterior. Así que vamos a ver qué es lo que es. Hay que hacer palanca un poquito. Vale, pero este sale más fácil. Es que la bomba esa de... La bomba esta de aquí, yo os juro que no sé cómo la voy a sacar. O sea, es que es imposible de sacarlo. Y este también un poquito, ¿eh? No, no. Entonces esto es... Esto de aquí es un eyeliner, ¿vale? Un delineador de larga duración de 18 horas, ¿vale? Con punta fina waterproof, ¿vale? Pues la punta es bastante fina. Voy a hacer aquí esto. Bueno, pues el color sí que se ve bastante, bastante negro, ¿vale? Como ya sabéis, yo con el eyeliner aún no somos muy amigos. No me llevo muy bien yo con el eyeliner aún. Pero bueno, voy practicando poquito a poquito. Y más o menos ya me va saliendo un poquito comparado a antes que eso era un horror. Yo lo que hago ahora es con un tarrito, ¿vale? Con las pomaditas y un pincel. Pero estos aún no he practicado muchos con estos. Ya que cuando tenía uno desde afuera me iba bastante mal. Así que pues estaré también practicando con este. A ver si algún día pronto os puedo hacer algún delineado en algún vídeo de un maquillaje. Así que pues vamos a ver esto de aquí. A lo mejor la semana que viene intento. Pero no os prometo nada ya que no quiero arrellenar el maquillaje. Es que a mí ya el delineado... Yo y el delineado nos llevamos fatal. No me sale. No entiendo por qué. No me sale. Pero bueno, este tiene bastante buena pinta. Además que el color, como veis, es súper, súper negro. Así que pues lo estaré probando. Y espero pues aprender ya pronto. Se ha quitado bien. Pero bueno, es una toallita desmaquillante, ¿vale? Pero sí que he tenido que flotar bastante. Así que pues está bastante bien, ¿vale? Este era el día 10. Así que en el mismo compartimento también tenemos el día 11, ¿vale? Que es este de aquí. Zona en forma circular. Así que vamos a ver qué es. Ajá, vale. Ya sé lo que es. También me va a costar sacarlo. Voy a tener que volver a meter los dedos. Hacer palante. Bueno, pues nada. Hijos, sé lo que es. O sea, es un espejito, ¿vale? Es un espejito de bolsillo. Luego cuando os enseño esto también os lo enseñaré este. Es que es imposible. Y no quiero porque este ya se me está abriendo un poquito. Y el 14 también. Y no quiero que se me abra. Es que han hecho el espacio un poco justo. Entonces en los productos no se pueden sacar bien. Pero bueno, os enseñaré la bomba de baños. La enseñaré al final del vídeo, ¿vale? Cuando ya hayamos terminado todo. Y el espejito también os lo enseñaré. Pero bueno, será un espejo normal y corriente como todos. Vamos al día 12, ¿vale? Ya se nos está acabando este calendario. Y no quiero. Me gusta mucho esto. O sea, yo en los vídeos estos de calendarios de Navidad en YouTube, o sea, me los trago todos, ¿eh? Me encanta. Es algo que me encanta. Tenemos este de aquí, ¿vale? El día 12. Es un poquito alargado. Vale. Ah, vale. Es otro pintalabios, ¿vale? Pero este es más metálico, ¿vale? Es de la misma marca, ¿vale? Pero este era Mad Kiss y este es Metal Kiss, ¿vale? Pone también que lo tenemos que agitar, ¿vale? Es en el tono 600, ¿vale? La varita, como veis, es así. Y el tono también es muy bonito. Tengo también así uno parecido yo del Sephora, ¿vale? Y no lo uso mucho, pero a veces para maquillajes. Así que o te haces, o te pones rímer o algo y quieres, pues la atención se la lleve a los labios. Me gusta usar así. Y es muy bonito, como veis, ¿vale? Incluso podéis usar este de abajo. La varita de este es así, ¿vale? Que no os la había enseñado bien, ¿vale? Podéis usar el mate de abajo, ¿vale? Y luego darle brillo con este de aquí. Sería algo muy bonito, ¿vale? Pero no es un gloss, ¿vale? Es un metálico, pero mate. Pero no es un gloss. Así que podéis poner este de aquí abajo y luego este y os da un efecto mate. Yo lo que hago con los labiales mate es luego ponerle un gloss por encima o un bálsamo labial por encima. Ya que yo tengo los labios, como ya sabéis, súper resecos. Y si le pongo encima un labial mate por encima, no puedo. Pero bueno, yo estos labiales los uso mucho porque, como ya sabéis, pues le pongo un gloss y enseguida me gusta el acabado y cómo queda. Vale, el día 13 es este de aquí. Es bastante grande, a ver, a ver a qué tal. Ok, veo un potecito. Veo este potecito de aquí. Vale. Es un exfoliante. Es un exfoliante de cuerpo, ¿vale? De 50 mililitros y es de olor a pomme d'amour, de manzana de amor. O sea, no sé yo esto. Tiene aquí el cierre, ¿vale? Vamos a oler qué tal. No me lo voy a poner ya que es un exfoliante. Uh, sale disparado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Oh, huele muy bien. Ah, huele delicioso, como veis. Es rojito, ¿vale? No sabría describiros este olor. Bueno, está reino de mí, pero en Ikea, ya sabéis, hay muchísimas velas. Y la vela roja, la vela roja grande, me recuerda a este. Oste tiene casi el mismo olor. La vela roja grande del Ikea, pues tiene el mismo olor que la crema de Nocibe. O sea, no, el ex brillante de Nocibe, Le Delice, con olor pomme d'amour. Así que está bastante bien. Tiene 50 mililitros, así que está bastante bien. Y el olor, me encanta. O sea, pues huele a la vela roja grande de Ikea. Huele delicioso. El día 14, que está aquí. ¿Vale? Es un cuadradito, así que vamos a ver qué tal que es. Es una sombra individual, brillante, con un color que me encanta. Espero poderlo sacar. Sí. Me encanta. Ay, esta sombra me encanta, chicos. Es súper, súper, súper bonita. Mirad qué sombra más bonita. Súper bonita. ¿Vale? San Faga Popier, una sombra de ojos. Y se llama Shimmer Dust. Me encanta. Vamos a abrirla, ¿vale? Tiene un plastiquito, ya me dije yo por qué no podía abrirla. Tiene un plastiquito. Vamos a abrirla. Es súper... Espero que la cámara os esté enfocando bien. Y que me esté a mí también enfocando bien. Como veis, es súper, súper bonita, ¿vale? Voy a hacerles un swatch, ¿vale? Pero esta sombra seguramente la semana que viene la usaré. También la puedo usar como... También la puedo usar como iluminador, ¿vale? Ya que, como veis, tiene bonita pigmentación. Pero a la vez es muy... Como que se difumina muy bien, ¿veis? Si la hago así, se difumina muy bien y queda así. Así, entonces lo puedo yo también usar como iluminador. Así que me gusta bastante. O para cuando vas de viaje, yo a veces me pongo... O incluso para ir al colegio, me cojo rápido una sombra brillante, me la pongo así, rímel, y ya está, ¿vale? Como veis, es súper, súper, súper bonita. Y la semana que viene seguramente la usaré. Que el día 15 está... No aquí. Está aquí. ¿Vale? Es este de aquí. Tiene forma de pintauñas, como veis. Así que pues voy a hacer un pintauñas. Segundamente, efectivamente, ¿vale? Espero poderlo sacar. A ver. Voy a quitar primero... Espero poderlo sacar, de verdad. Vale, pues es este colorcito de aquí. Este color me encanta. Lo uso muchísimo. Es un pintauñas, como ya podéis ver. En el tono 140... ¿Rubble? ¿Rubble? En este tono tan bonito. Tiene 10 mililitros. Así tan bonito, ¿vale? Este color lo uso yo muchísimas veces. Lo que pasa es que como ahora tengo las uñas, pues, mordidas, pues, no lo puedo usar. Pero es un... Es un color que suelo ponerme siempre en todas las épocas del año. Ya que, pues, me encanta, ¿vale? Que sí se me cae. Así que, pues, es muy bonito, ¿vale? Es de 10 mililitros. Y seguro pronto, cuando ya tenga las uñas más larguitas, me lo veréis puesto. Y a 16, que lo tenemos aquí abajito. Sí. Aquí abajito, en forma también circular. Vamos a ver qué es. Ah, es que no sé de lo que era. Esta es una esponja de coñac, ¿vale? Que, la verdad, si no os miento, no entiendo, no sé para qué sirve esto. Vamos a leerlo. Si es que nos miene. Se tiene que aplicar en el agua, ¿vale? Para mojarla. Para hidratarla, porque ahora está muy dura. Vale, es para... Es como para exfoliar la piel, me parece, ¿no? Es exfoliar la piel, porque pone que la mojes primero en agua para, pues, hidratarla, ya que ahora está súper dura. Y es para, pues, lavar la cara y tal, supongo. No sé, también os diré qué tal en Instagram o en la edición. Ahora os diré, a lo mejor si ya la ha usado, os diré, pues, qué tal me ha ido, ¿vale? Pero bueno, es una esponjita tal que así. Este era el día 16, así que ahora vamos al día 17. Ay, se está acabando, chicos. Se está acabando. Vale, uy, el día 17. ¿17? Sí. Se está acabando ya. Uy, no me veis. Vale, he subido un poquito la iluminación. Con el móvil, porque el día hoy es asquerosamente oscuro, pero bueno. Ahora yo creo que me veis mejor, ¿vale? Este es el día 17, ¿vale? Es bastante grande. Uy, se me está abriendo el 23. No, por favor. Me he abierto el 23. ¡No! Me he abierto el 23, chicos. Bueno. Vamos a sacar con esto con cuidado. Vale, esto de aquí es una... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, una cremita para las manos, ¿vale? De rosas y aceite de argán. Esto para las manos tan resecas que tengo yo por culpa del gel desinfectante me va a venir de perra con aceite de argán. Vamos a ver qué tal huele. Bueno, huele bastante bien, ¿vale? Voy a aplicármela. Voy a aplicarme un poquito para enseñárosla. Es blanca, ¿vale? Y huele. No sé mentirí, pero huele un poco. Ay, ya, ya. No está mal. Huele bien, pero como está un poco a rosas, a mí que mi abuela usa siempre el agua esa micelar o no sé qué de agua de rosas o algo así. Siempre huele a esto. Pero no huele mal, no huele mal. Así que es de la gama Mystery of Ammon, ¿vale? Y pues viene en 30 mililitros, la cual está bastante bien para llevar en el bolso o tal. Así que es una crema de manos de rosa y aceite de argán, así que pues va a hidratar bastante bien las manos. Así que está bastante bien. Este era el día 17, así que ahora vamos al día 18. Aquí, ¿vale? También es en forma circular. Vamos a ver qué es. Lo cual no puedo ni abrirlo ahora. Ah, vale. Es otra mascarilla, chicos. Pero esta es una mascarilla detox. ¿Vale? También se deja aplicar 5 minutos, ¿vale? Viene en 12 mililitros. Este está dermatológicamente. Ha aplicado en toda la cara y una fina capa. Evitando el contorno de los ojos. O aplicarla solamente en la zona T, ¿vale? No pone que esté desaconsejada para las pieles sensibles. Así que supongo que las de las pieles sensibles también podéis usarlo, ya que aquí no pone nada. Así que pues está bastante bien. También la usaré a ver qué tal me va. Así que este era el día 18. Vamos a ir al día 19. Ay, no me queda muy poquito, no. El día 19 está aquí. Vale, vamos a ver qué es. Ok. Es... Ah, vale. Es un hidratante de labios. A mí me viene de perlas con mis labios tan resecos. Es un hidratante de labios, ¿vale? El de Delice, ¿vale? Es de la misma gama que el esfoliante de cuerpo. Es este sabor... Bueno, sabor no, ¿no? Olor. Olor a macarón framboise. Macarón de... De frambuesa. Es un colorcito así muy bonito. Y me huele también a vela. No puede ser. Me huele a otra vela del Ikea. Qué hermosa. No, huele muy bien, pero me huele a otra vela del Ikea. Pero huele fenomenal. O sea, me encanta el olorcito. Es un olorcito muy rico. Vienen 9 gramos, ¿vale? Que ya le podrían haber puesto 10 gramos. Porque para un gramo más. 9 gramos. Pero bueno, no me quejo. No, no deja colorcito. Es... No sé si lo podéis ver. Es... Aquí. No deja colorcito. ¿Vale? Es totalmente transparente. Pero sí que se ve bastante hidratante. Al menos en el dedo se veía bastante untuoso. Así que pues, esto está bastante bien. Así que pues, eh... Es un... Un balsado moladial. Me gusta, me gusta. Además que el olor es muy rico. Aunque bueno, me huele a una vela del Ikea. Pero las velas del Ikea huelen muy bien. En serio. Así que vamos al día 20. ¿Cuál es el más grande del calendario? Así que vamos a ver qué es. Y además, eh... Voy a sacar también lo que... Lo que hay aquí. Porque como es el último día de aquí. Pues voy a quitar lo que hay aquí. Bueno, voy a abrir ya el día 20. Que es lo que vosotros estáis esperando. ¿Vale? Así que vamos a ver. Vamos a ver qué es. Creo que es una paleta. Creo que es una paleta. Sí, es una paleta. Es una paleta. Es una paleta de ojos, ¿vale? De sombritas de ojo. Jolkar, enchanté. Mirada encantada. Ella, bilingües. Bueno, no soy bilingüe. Sé más idiomas. Pero bueno. Vamos a ver el plástico. Esta paletita. Dios mío, me encantan las paletitas. Y las pequeñitas también me encantan. Vale, vienen seis sombras, ¿vale? Aquí vienen las sombras y los nombres, ¿vale? Vamos a abrirla. Me encanta. Súper mona. Es súper bonita. Me encanta. Es súper bonita, chicos. Tiene aquí un plastiquito. El cual se lo voy a quitar ahora con cuidado. Chicos, es súper bonita. Es mini. Me encanta. Cosita más bonita. Voy a haceros unos swatches. Aunque, pues, la semana que viene la voy a usar, ¿vale? Voy a haceros unos swatches. Aquí, así, rapidito. Vale, os he hecho aquí unos pequeños swatches, ¿vale? Como veis, son seis sombras, ¿vale? Esta de aquí es Cheers, ¿vale? Es una sombra un poquito amoratada. Esta de aquí es Need Me. Luego está más en tono carne, ¿vale? Es Jontre. ¿Jontre? Luego esta de aquí es Tender, Heartbreaker y Shimmer Dust, ¿vale? Que se llama igual que esta de aquí, pero no es igual, ¿vale? Como veis, es muy, muy bonita. Y al ser tan pequeña, cae perfectamente hasta en el bolso. O sea, si quieres hasta maquiar en un baño, te maquias en un baño o en cualquier lado. No tiene espejo, pero bueno. Es tan pequeñita y tan bonita que la semana que viene la voy a usar. Y tengo muchas ganas ya que además las sombras mate son como mantequilla. O sea, se deslizan como muy bien. Me parece... Las sombras así tan de mantequilla me hacen pensar a las sombras de Anastasia de Berry Hills o de Huda Beauty. Al ser tan mantequilla, ellas formulan sus sombras así, como que parecen mantequilla. Las mate o cualquiera. Y son... Es una delicia, ¿vale? Tiene seis sombras, como os he dicho. Y cada sombra contiene un gramo, ¿vale? Son seis gramos esta paleta. Así que pues está pasando muy bien. Y me encanta. Es que... Ay, chicos. Es mini. Es muy bonita. No tengo una tan, 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 tan pequeña. O sea, tengo pequeñitas, pero tan pequeñita no. Y esta es súper tierna. Y si funciona bien, me encanta. Así que las tenemos probando la semana que viene. No os perdáis ese vídeo porque probaré muchas cositas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a quitar sin miedo esto. Voy a coger la tijera. ¿Tú te crees que estoy aquí yo? ¡Eh! ¡Que sale! Cuidado que sale. Mira, ha salido. Bueno, pues mira. Aquí tenéis un espejito. O sea que con esta paletita, si no tenéis espejitos, metéis este espejito de bolsillo, ¿vale? Y pues os maquilláis así, tan, tan, tan. Además que el espejo, oye, se ve bastante bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Es muy bonito. Además que es muy pequeñito. Es práctico pues para meterlo en el bolso. Y pues te maquillas tus ojitos bonitos con este, con esta paletita y mirándote en este pequeño espejito. Vamos a coger ahora la bomba de baño esta que he esmalado también a mí. Está duro el plástico, ¿eh? Ahora, la bomba sale porque yo puedo. Aquí, esta bomba sale yo porque no, si no, me enfado yo. Espérate, es que no sale. No puede ser. Por favor. Ah, ey, lo he conseguido, chicos. Anda, qué pobrecito el cartón como se ha quedado, ¿no? Un poquito de pena, pero bueno. Como ya os he dicho antes, huele súper bien. Huele muy bien esta bomba de baño, ¿vale? 24 gramos, ¿vale? Y pues es una bomba de baño corriente, ¿vale? Vamos al día 21, ¿vale? Día 21 que lo tenemos aquí, ¿vale? Es súper, súper, súper chiquito. No sé si lo podéis ver bien. Es súper, súper chiquito. Vamos a ver qué es. Creo que es tan pequeñito. No sé lo que podría ser. ¡Ah! Unas pinzas. Es unas pinzas mini. Bueno, no son muy, muy mini, pero están en buen tamaño, ¿eh? Son unas pinzas de Nocibe, ¿vale? Voy a quitarle este plastiquito. Está bastante bien, ¿eh? Voy a coger el espejito. Me voy a quitar un pelo. Aquí estamos en confianza. A ver a cómo van. Voy a coger las pinzitas. No, son unas pinzas. Tendría que ir viendo. Esto de aquí. Ah, oye. Pues me la he quitado, ¿eh? No sé si lo veréis ahí, pero me la he quitado. Está bastante bien, está bastante bien. Me gusta, me gusta. El espejito también me gusta mucho, ¿eh? Lo voy a usar. Aunque es así tan pequeñito, lo voy a usar, sí. Bueno, pues unas pinzitas. Van bastante bien. Ese era aquí. Y aquí tenemos el día 22. Ok. Es un... Esto es un... Un top coat, ¿vale? Es una base. Es una base. O sea, te la pones primero de las uñas. Y un top coat para el final de las uñas. Para darle brillo, ¿vale? 10 mililitros. Y pues esto está bastante bien. Siempre va bien tener uno en casa. Yo tengo unos cuantos y los uso muchos. Incluso a veces no me pinto las uñas y solo me pongo eso para dar brillito. Y pues queda muy bonito, la verdad. Así que pues ahora ya vamos. Ese era el 22 a los últimos dos días. Qué triste. No quería que se acabara, pero ya se ha acabado. Vale. ¿Esto qué es? Lo que veo que es pieles deshidratadas. Para pieles deshidratadas. Esto a mi madre le va a ir de lujo. Pieles deshidratadas. Esto a mi madre se lo pongo yo cada día. Es un gel... Qué ruido hago. Es un gel... Gel crema hidratante. Testé bajo control de dermatólogo y oftalmólogo para pieles deshidratadas. Esto a mi madre me va a venir de lujo. 20 mililitros. O sea que es un tamañito, ¿vale? Es un tamañito pequeñito, ¿vale? Para poder probarlo pues bastante. Lo voy a probar yo también, ¿vale? Ya que tengo algunas zonas un poquito secas. Así que lo probaré en esas zonas. Ya que, bueno, yo tengo la cara mixta, ¿vale? Tengo zonas más grasas. Sobre todo esto de aquí. Más ahora, pues con la mascarilla. Que tengo muchísimo mejor. Ahora no se ven. Porque están bien tapados. Pero... Bueno, no. Sí, sí, sí que se ven, sí. Y luego desmaquiladas se ven mucho más. Horroroso. Pero bueno, tengo algunas zonas. Como por ejemplo estas zonitas de aquí así. Más deshidratadas. Así que pues lo probaré en esas zonitas. A ver a qué tal me va. Y ahora vamos al día 24. Al último día. Qué susto. Una máscara de pestañas. Oye, y es tamaño grande, ¿eh? Mira qué tamaño de pestañas. De rimel. No Compromise. Máscara. Swan es... Swan es cuidado, ¿no? Como un... ¿Cómo diría yo ahora mismo? Swan. Swan es... Os lo pondré en la pantalla porque ahora mismo suan no me sale. Pero bueno. Os lo pondré en la pantalla. Es que yo a veces me lío mucho con esto de los idiomas, ¿eh? Es que alarga y da volumen. ¿Vale? ¿Vale? El cupillón es tal que así. Tiene muy buena pinta, la verdad. 9,5 mililitros. Le podrían ya haber puesto también 10 mililitros. Me da mucha rabia eso de los 9. De los... A mí me gusta que venga todo o en 5 o en 0. Vamos a ver qué nos ponen por aquí, ¿vale? 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 Eso. No máscara... No compromis máscara. En tono negro. Y no se están mintiendo. Aquí en la caja me pone a mí que son 9,8 mililitros. Pero aquí me ponen 9,5. No sé si lo podéis ver. Pero bueno. Tiene muy buena pinta. También la estaré probando la semana que viene. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un recuento. No en orden de la salida. Porque no me acuerdo de todo lo que me ha salido. En qué números. Pero bueno. Vamos a ver. Esto es, por ejemplo, una agua micelar. Nos ha tocado una agua micelar. ¿Vale? Luego un... Un exfoliante. ¿Vale? De olor Pondamur. A mí me huele a la vela roja grande. De... ¿Y qué? Luego nos ha salido también una máscara de pestañas No Compromise. ¿Vale? Que esta la estaremos probando. En... La semana que viene. Luego también nos ha sacado en el calendario un gel crema hidratante. ¿Vale? Para pieles deshidratadas. Una esponjita de coñac. ¿Se llama así? ¿Coyac? No sé. Supongo que se llama así. Luego una cremita de manos. ¿Vale? Con olor a... Con rosas. Y aceite de argán. ¿Vale? Bastante bien. Luego nos ha salido también un embellecedor de uñas. ¿Vale? También nos ha salido un toe cut. ¿Vale? Un brillito. Nos ha salido también una sombra individual. Shimmer Dust. ¿Vale? Muy bonita. Como ya habéis podido ver. Que también las tenemos probando la semana que viene. Y esto también lo vamos a estar seguramente probando la semana que viene. Ya que es un bálsamo labial. ¿Vale? Bálsamo labial de macarrón frambuas. Que también me huele a vela del IKEA. Huele muy bien. Pero huele a vela del IKEA. Pero huele fenomenal. Así que pues esto. Que también lo estaremos probando seguramente. Nos ha venido dos mascarillas para la cara. Una detox y otra hidratante. ¿Vale? Nos ha venido un pinta uñas. ¿Vale? En el tono 140. ¿Vale? Nude. Un color hermoso. Que yo estos colores me encanta usarlos. Nos ha venido también un eyeliner. ¿Vale? De larga duración. Waterproof. Y dura 18 horas. Nos ha venido también un lápiz. Un lápiz para labios transparente. Universal. Que eso de transparente yo no sego sin entender para qué sirviera. Pero bueno. Algo. Para algo sirviera. Luego un desmaquillante bifásico. ¿Vale? Dos pintalabios. ¿Vale? Uno. Dos pintalabios. Uno en mate. ¿Vale? En el tono nude. Y otro metálico. ¿Vale? En el tono 600. Se me ha caído el pintalabios. Pero está a salvo. No está roto. A mí siempre se me cae algo en cada vídeo. O sea. No puede ser esto de que se me caiga todo. Luego también nos ha venido un... Esto de aquí. ¿Vale? Que es un... Un algodón reutilizable. Y esto de aquí aún... Aún está calentito, ¿eh? Esto es un calentador que pues... No está del todo caliente. Pero... Está calentito. Y... Y es reutilizable. Así que... Esto también para la cervicale me va de perla. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos también esta bomba de baño. ¿Vale? La cual huele muy, muy bien. También nos ha venido una pinza de depilar. ¿Vale? Un espejito. Y lo que a mí más me ha gustado ha sido el día 20. ¿Vale? Que me acuerdo hasta del día. Ha sido esta paletita mini. Ay, me encanta. Además que estos tonos yo los uso muchísimo. O sea, son los tonos que más uso. Me encantan. Me encanta. Así que pues... La verdad. Bastante bien, ¿no? Me ha gustado bastante este calendario. La verdad. Lo recomiendo bastante. Si lo podéis conseguir. Si vivís en España. A lo mejor es un poco complicado conseguirlo. Pero a lo mejor podéis conseguirlo. Y si vivís en Francia. En Nocibe. Lo podéis conseguir. Tanto en internet. En la página web. O en tienda física. Por 50 euros. Yo lo veo súper, súper barato. ¿Vale? Porque los productos están bastante bien. Además que si pilláis un código de descuento como yo. Que yo por ejemplo pillé. El 25... Un 25% de descuento. Me costó alrededor de unos 37 euros. O sea que es súper bien. Y mi madre me lo compró. Y pues yo súper feliz de la vida, ¿no? Y pues trae bastantes productos. Los productos que traen están bastante bien. De un... De un bastante... Por ejemplo los mililitros que traen las cremitas y tal. Y los desmaquillantes. Yo lo veo bastante bien. Entre alrededor de 20... 50 mililitros. Lo veo bastante bien. Aunque sea para... Un tamaño para probar. Y luego comprarte el tamaño grande. Pero yo creo que estos tamaños así... Pues... Eh... Cunden bastante. Los pintarayos también me han gustado bastante. Ya que son unos tonos que yo suelo usar mucho. Y pues... Eh... La verdad es que yo he visto que este calendario de... De... De Adviento. Trae muchas cosas muy buenas. Eh... Que pueden usarlo todo el mundo. Además que estos pintarayos a todo el mundo les quedan bien. También... Y la paletita esta puede... Hacer muchos maquillajes con ella. O sea... Usar o suelo una mente una sombra brillante así tal cual. O hacerte un buen maquillaje con esta paletita tan chiquitita. Así que yo veo que este calendario para 50 euros que vale. Eh... Está muy muy bien. Eh... Está muy bien este calendario. Con tan solo el... El precio que tiene. 50 euros lo veo bastante asequible. Y bastante bien para todos los productos que trae. Y la cantidad... Eh... De mililitros o gramos que tienen estos. Eh... También he visto que tenían otro de 30 euros. Vale. Esto. Pero eso solo tenían... Eh... Tenían muy poquito maquillaje y tenían más skin care. Que es algo que yo no uso tanto. Vale. Eh... Me gusta más el maquillaje. El skin care. Pues me gusta. Pero... No lo uso tanto. ¿No? A mí el maquillaje es algo que me apasiona. Es algo... Me encanta. Así que pues... Eh... Lo veo bastante bien. Todo lo que trae. Eh... Por... Por 50 euros. Así que estoy bastante contenta. Y como ya sabéis. La semana que viene. Eh... Tendréis un nuevo vídeo. Con... Estos productos. No todos. Porque hay algunos que son skin care. Pero los de maquillaje. Los usaré todos. ¿Vale? Hasta incluso me haré a lo mejor un eyeliner. No os prometo nada. Pero a lo mejor me lo hago. No os prometo nada. Eh... No os prometo nada. Pero a lo mejor me lo hago. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. La verdad es que a mí me ha encantado abrir este calendario de adviento. Me lo he pasado muy bien. Y estaba muy ilusionado por abrirlo. Ya que es mi primer calendario de adviento. Eh... De navidad. Eh... De maquillaje. Ya que siempre yo uso los de chocolate. Aunque yo tengo uno de chocolate guardado. Para luego... Pues comérmelo todo. Pero... Pero... La verdad es que me hacía mucha ilusión grabar este vídeo. Así que espero que a vosotros también os guste muchísimo. Si es así, le podéis dar like. También os podéis suscribir. Dándole clic al botoncito que tenéis aquí abajito. Le podéis dar clic a la campanita. Para que YouTube os notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Y bueno, hasta la próxima. Muchos besitos. Adiós.